Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo año del segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción en Radio Cámara en Argentina de la Construcción. Hoy empezamos con mucho entusiasmo este 2021 en la Radio de la Cámara y como siempre participamos con algunas temáticas propias de la Escuela de Gestión de la Construcción. Nos va a acompañar en esta entrevista el arquitecto Gabriel Benítez. Gabriel es arquitecto como lo acabo de decir, también es docente, trabaja más que nada en temas de Building Information Modeling y ustedes saben bien que la escuela es una de las protagonistas del mundo en Argentina, que tenemos muchísimas capacitaciones orientadas a incluir esta metodología de trabajo en los procesos de las empresas constructoras y que como no podía ser menos, el primer programa del año vuelve a estar dedicado a BIM. El último del año pasado también estuvo dedicado a BIM, así que el primero del 21 también. Hola Gabo, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo andás? Bueno, gracias por la invitación. Estuviste creo, si no me equivoco, en el último programa, así que era bueno empezar el año con BIM porque cada año para la escuela significa un rediseño de la propuesta académica vinculada a esta metodología. Y estamos ya prontos a empezar dos actividades que están bajo tu dirección. Una es un curso breve pero intensivo de cómo implementar BIM en empresas BIM en la construcción, algo que no sabemos si existe, ¿no? O sea, es como un contenido muy discutible para más de un especialista. ¿Por qué hay un mito? Corregimos este mito. Vamos a empezar a desmitificar. Mito uno, BIM sale caro, mito dos, BIM es para grandes empresas. A ver, destruye ese mito. ¿Puedo ir a decir que los dos son falsos así rápidamente? Sí, bien, justifica. Buenísimo, justifique su respuesta. Bueno, yo mientras veía la ronda de publicidad del curso de BIM PIM este año estuve acordándome mucho de la edición del año anterior que para mí fue una sorpresa enorme porque la verdad era una propuesta que me llamaba mucho la atención y que me gustaba como desmitificar un poco, me parecía que estaba buenísimo tener ese espacio para desmitificar, pero la experiencia de la cursada me dejó con algo que no tenía a la hora de la planificación del curso que es la perspectiva de todas las personas que formaron parte del curso y cómo todos estaban en una situación diferente en la clase 1 pero llegaron a una especie de consenso general en la clase 4 de que BIM es caro si no se aplica o si se aplica mal y que BIM no es necesariamente una tecnología o un proceso o una metodología que tengan que adoptar las grandes empresas, sino que es... tengo dos o tres palabras que no quiero usar pero que usamos todos los años, que es medio el futuro de la construcción, lo que pasa es que venimos diciendo que es el futuro hace cuánto tiempo, así que medio que yo voy a empezar a decir que es el presente, me parece, ¿no? En esta conversación. Pero sí, desmitificadísimas las dos y lo que más me llevo de la primera edición es la convicción de quienes participaron, ¿no? De que si nos preguntabas eso en la primera clase, por ahí la respuesta no sé cómo hubiera sido, pero si nos preguntabas eso en la última, te aseguro que todos automáticamente te íbamos a decir que las dos son falsas. Sí, la verdad es que está como impuesto en el mercado de la construcción que BIM es para grandes empresas. Nosotros en este curso lo que pretendemos es hacer un BIM accesible, un BIM real para pequeñas y medianas empresas que son más o menos el 95% de las constructoras. El 95% de las constructoras de Argentina entran en las categorías de pequeñas y medianas. Algunas más medianas que otras, algunas micro directamente, algunas pequeñas, pero no son tantas las grandes empresas y está bueno que podamos mejorar su productividad incorporando BIM. BIM, ¿para qué sirve, Gabo? Bueno, lo primero que hicimos en la edición anterior fue en la conversación previa, en el webinar, correr del lado del elefante blanco de la habitación, que es ¿qué beneficio obtengo yo al aplicar BIM en mi empresa? Entonces, dedicamos un poco la conversación a eliminar esas dudas, mostrando unos informes que se habían realizado el año pasado, creo que ahora tenemos una versión actualizada para mostrar, de unas encuestas que se habían hecho a empresas que habían empezado a aplicar BIM y qué beneficio habían encontrado en ese proceso, ¿no? Porque generalmente es una cuestión que a veces suena hasta como poco tangible, en la cual todo el mundo te dice sí, BIM es buenísimo, BIM es lo mejor, BIM va a hacer que seas mejor, pero ¿cuánto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se materializa esa diferencia? ¿Se cuantifica en qué puntualmente se ve reflejada la mejora del esfuerzo que implica implementar BIM? Entonces, el año pasado medio que lo primero que hicimos fue ir a los números, ¿no? A las encuestas, tenemos ahora también la encuesta que presentó Laura la casa en la cámara, digo, ya hay varios estudios, ya hay un montón de información pura y dura de por qué implementar BIM trae consigo mejoras, digamos. Después el resto del curso, que no sé si llamarlo clases porque en realidad no es una dinámica de profesor-alumno, digamos, de transmitir conocimientos, sino más bien es una cuestión como organizativa, colaborativa, digo, estamos como reuniéndonos varios profesionales tratando de encontrar un camino, una manera de implementar, una forma de entender qué es lo que estamos haciendo, para qué, cómo, cuáles son los mecanismos, qué grano. Entonces, en ese sentido me parece que ¿por qué es importante aplicar BIM? Bueno, para eso tenemos ya números puros y duros, y después nos dedicamos a hablar del camino, de la hoja de ruta, cómo lo hacemos. Pero hoy por hoy me parece que ya la pregunta de si aplicar BIM trae un beneficio, ya está hasta respaldada por datos duros, digo, ¿no? Sí, exactamente. Hoy existen números fehacientes que verifican esos beneficios de la implementación de BIM. Aún así, todavía queda mucho camino, queda mucho camino por verificar, queda mucho camino por estudiar, en construcción, en otras industrias también, pero en la nuestra probablemente haya poca dedicación al registro de las experiencias. ¿A qué me refiero? Se construye, se termina cuando se puede, se entrega y vamos a hacer otra cosa, por lo que nos falta todavía experiencia de documentar las mejores prácticas, generar las lecciones aprendidas, medir con indicadores no solamente útiles, sino también reales. Por lo tanto, si tuviéramos todo eso, sería más fácil saber cuál es el impacto real de BIM, ¿no? Pero más allá de esas debilidades propias de la industria, creo que BIM empieza ya a estar totalmente fuera de discusión. Nadie discute la necesidad de BIM. Sin BIM, la industria tiende a perder muchísima productividad, ni hablar de la rentabilidad, por lo que hoy BIM es una obligación casi de manual para poder trabajar en construcción. Aún así, hay gente con miedo, aún así hay gente que no sabe por dónde ir. Bueno, esta propuesta de BIM para Pymes, que va a tener su charla informativa y luego su curso, es más interesante para sumarse. Pero también Gabo coordina dentro de la Escuela de Gestión de la Construcción la Diplomatura en Implementación BIM en Obras, que en el 2020 tuvo su debut y que vamos ahora por la segunda edición, que estamos naturalmente retocando, estamos mejorando, estamos en plenas reuniones de, bueno, ver qué módulo pulimos un poco más. Pero en general, Gabo, para aquel que no escuchó hablar de la Diplomatura BIM, de la Diplomatura en Implementación BIM en Obras, ese es el nombre completo, ¿quién puede participar? ¿Para quién pensamos esta propuesta académica? Bueno, a mí me parece que la Diplo encuentra un espacio en el medio del mundo BIM que quedaba vacante, digamos, que era un conocimiento, había un conocimiento al cual era muy difícil acceder, que generalmente se obtenía de la experiencia laboral, uno podía hacer un curso y capacitarse en una herramienta o en otra, o un tutorial o un video, pero siempre había un conocimiento que era como muy propio de la experiencia laboral y que se transmitía en esos ambientes, digamos, ¿no? Uno entraba a una empresa que se dedicaba a trabajar en BIM, habiendo aprendido a usar algún que otro software, pero después, con el trato con los pares, entraba a absorber un montón de información de, ah, che, mirá, tal alguna vez trabajó con 9 puntos, o tal alguna vez hizo una certificación de obra, o tal se dedica una vez a computar un anteproyecto en BIM, digo, entonces, eran como cosas que estaban medio perdidas en la propuesta académica, ¿no? Más allá de aprender a usar un software, aprender que el mundo BIM va muchísimo más allá de una herramienta, y que el mundo BIM tiene múltiples aplicaciones en la industria de la construcción. Dentro de estos famosos mitos que estamos todos los años tratando de romper, está el mito de que BIM es para hacer las plantas, los cortes y las vistas en la oficina técnica y nada más, digamos, y acá hay un abanico enorme de profesionales que todos se dedican a aplicar BIM en su vida profesional, en grandes empresas, en organismos públicos, de manera independiente, y todos se desarrollan en una gama diferente de la profesión, pero todos se desarrollan aplicando BIM. Entonces, me parece que la Diplo es una herramienta genial para quien conoce BIM, escuchó hablar, tiene curiosidad, sabe por dónde va, pero sabe que hay un mundo por ahí atrás que es muy difícil de abarcar, digo, ¿no? Quizás también para quien toma decisiones más estratégicas, ¿no? No necesariamente para quien va a estar atrás de la herramienta haciendo clics, sino para alguien que entiende que su empresa o su trabajo tendría como una especie de beneficio al aplicar esto, y entonces sería como una persona más en un rol de coordinación, un rol más de management, de liderazgo de equipos, como entender que hay un mundo súper amplio por detrás, no necesariamente poniéndote detrás de la herramienta a modelar muros, ¿no? Sino entendiendo que hay una aplicación súper amplia con una gama de beneficios que, como decimos, siempre hablamos a futuro, pero tenemos que empezar a hablar a presente. Y eso queda demostrado en la experiencia profesional de los docentes. Me parece que el cuerpo docente en ese sentido es una maravilla, porque hay gente que desmitifica la aplicación futurista, porque hay gente que trabaja con eso hoy. No vamos a nombrar a todos los docentes porque corremos el riesgo de olvidarnos de algo, ¿no? Suele pasar. Suele pasar más porque no lo tenemos justo anotado. No, ni hicimos esa preproducción, así que no los vamos a nombrar, pero son todos profesionales de excelente nivel y de excelente práctica. Reconocidos también en el mercado laboral, porque si estás trabajando o te capacitaste con fulano, funciona, aprendes bien. Tercer mito a la identificar, que el que implementa BIM en una obra, que tiene que ser el jefe de obra, tiene que ser el director de obra, el gerente del proyecto, dependiendo de la escala, primer punto, anda a hacer el curso de 24 horas de... Claro. Esa es una vieja discusión que sostuvimos y sostenemos con un montón de profesionales súper idóneos, pero que tienen esa opinión, con la cual no estamos tan de acuerdo, porque la primera imagen que uno tiene que manejar mentalmente es la de la implementación global sin entrar a la definición de software. Esto a veces es posible, a veces no, porque claramente ya mucho profesional conoce algún software, porque lo vio en la facultad, o porque se lo vio en YouTube, o porque hizo un curso en otra empresa, o porque se metió él por voluntad propia, pero hay que quitar toda esa carga que tenemos de apretar botoncitos para pasar a un modelo de implementación conceptual, que luego viene la parte de los botones. ¿Te acordás, Gabo, cuando estamos empezando con la Diplo? La Diplo tiene fecha para mayo, si no me equivoco. Para mayo. Más o menos van a recibir todos los que nos están escuchando o viendo hoy, tanto en Radio Cámara como en el podcast accesorio que hacemos también desde Radio Cámara. En mayo van a estar recibiendo un montón de información, puede ser que nos escuchen en otro momento del año, porque nos conocieron tarde, cayeron en Spotify, y nos están escuchando ahora, y de repente estamos en agosto, no sé. No importa, pueden ir anotándose a la diplomatura por módulos independientes, y luego completarla en el transcurso del año siguiente. Lo que tiene esta Diplo a nivel didáctico es la flexibilidad de ser modular, de no estar entre los parámetros o constrenidos por los parámetros universitarios, sino que está bien orientada a la práctica laboral, por lo tanto somos muy libres de poder ir organizando la mejor propuesta en cada momento. Entonces, en el momento que vos estés escuchando este podcast o viendo este video, directamente podés escribirnos y consultarnos. Gabo, ¿por qué, última pregunta, por qué BIM? ¿Por qué hay que de verdad meterse en BIM, como resumen? Te doy dos respuestas, una personal y una profesional. Yo estaba en el colegio secundario dibujando con Rotring en el calco, cuando se te iba la tinta atrás de la regla y tenías que dibujar todo de vuelta, después pasé a AutoCAD y lo mismo, tenías que hacer el trim en Hatch y esperar 15 minutos a que eso pase, y alguien me mostró una vez cuatro paredes en un software BIM, poner una puerta y de ahí sacar plantas, cortes, vistas, perspectivas, cómputos, asoleamientos, estudios de superficie. Me parece que el primer acercamiento a la tecnología, a la metodología, a la implementación, es el primer impacto de verlo, digo. Una vez que lo ves, cualquier persona que agarre hoy una solapa de Google y busque qué es BIM, en diez minutos va a entender el impacto brutal que tiene esto en la forma en la que nos desempeñamos en la profesión. Y desde lo profesional y desde la perspectiva que también me dio la Diplo, porque también para mí fue un espacio de aprendizaje en la primera edición de la Diplo, viéndolo desde el punto de vista de lo que decías vos, de primero aprender la herramienta y no necesariamente tener que estar horas atrás de la herramienta para poder entenderlo de una visión más general. Una de las grandes enseñanzas que me dejó la Diplo el año pasado a mí fue eso, fue ver un grupo de 30 personas, 30 profesionales egresados que no tenían uso en la herramienta. Y cuando llegamos al último módulo, que es el módulo para quienes cursen toda la Diplo, el último módulo es un trabajo integrador que hacemos con todo el grupo docente y todos los alumnos, y al final de ese módulo, como cierre de la cursada, hacemos una presentación, una chinchada, una ponencia general de un trabajo integrador. Y el nivel y la calidad de esos trabajos integradores eran de personas que estaban aptas para manejar un equipo de trabajo bien, sin haber usado la herramienta nunca, sin haber hecho un muro. Después, muchos de ellos estoy seguro que fueron y aprendieron a usar la herramienta, muchos quizás no, pero digo, yo que hice el camino inverso, digo que primero aprendí a usar la herramienta por la fascinación de la productividad, y después fui aprendiendo la cuestión más general de management. Ver el camino inverso, me parece que es gente que se está ahorrando un montón de tiempo de hacer click, como decís vos, porque su objetivo es otro, digo, ellos, su objetivo es manejar equipos, BIM, implementar BIM de manera exitosa, y subirse a un tren que ya lleva un buen tiempo andando. Así que me parece que lo que hablamos en todas las ediciones es que hacerlo ahora todavía estás a tiempo, digamos, digo, todavía es una cuestión que subirse al tren ahora te da una cierta ventaja, digamos, todavía. Y los años siguen pasando y esa ventaja sigue estando, digo, quienes hoy implementen BIM todavía tienen como una cierta ventaja, pero eventualmente yo soy un convencido de que va a ser un requisito, no un beneficio. Así que hoy por hoy todavía está esa ventaja, creo yo. Sí, esto que deslizaste capaz sin... muy rápidamente. Hoy todavía es un beneficio. Cuando esto sea un requisito, no va a ser tan beneficioso. Lo vas a correr de atrás. Lo vas a correr de atrás. Va a ser un beneficio en términos reales, pero claramente no va a ser una ventaja. Hoy, ser más hábil no solo es beneficio, sino que también es una ventaja competitiva respecto de la redundancia de tus competidores. Vas a ser más preciso en tus proyectos, preciso en tus cómputos, preciso en tu planificación. Vas a tener todo mucho más bajo control y por lo tanto tus números van a ser más cercanos a la realidad. No se va a tratar tanto de tener cómputos incumplibles o números, no dibujos, dibujados, pero al menos con alfileres, con alambre, para tener algo mucho más real. Gabo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo Radio Cámara. Vas a estar seguramente varias veces más en lo que será el año 2021. Gracias y hasta la próxima. Y a todos ustedes les pedimos que si nos escuchan por primera vez, se suscriban, ya sea al canal de YouTube o al canal de Spotify o de cualquiera de las plataformas donde nos encontraron para poder estar enterados de cada vez que subimos algún material. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!